Como una de sus primeras decisiones, los nuevos consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEJ, aprobaron aumentar sus salarios en un 46%. Esto forma parte del aumento de 38% en el presupuesto, que se destinará en 2015 para sueldos de consejeros y funcionarios del IEJ, mismo que fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Consejo del Organismo. Con ello, dicho rubro del presupuesto pasará de 43.430.000 pesos en 2014 a 59.895.000 pesos en 2015, año en que se celebrarán elecciones para presidentes municipales, así como para diputados locales y federales. Solo resta que el Congreso del Estado autorice el ajuste. Este fue planteado por iniciativa de Santiago Acosta López, quien al igual que sus seis compañeros, fue nombrado como consejero electoral el pasado 1 de octubre. El salario del consejero presidente del IEJ, Mauricio Enrique Guzmán Yañez, también fue ajustado. Su paga aumentará en un 12.6%, con lo que pasará de 124.888 pesos mensuales a 140.647 pesos al mes. En tanto, los seis consejeros electorales, Santiago López Acosta, Luis Miguel Rionda Ramírez, Indira Rodríguez Ramírez, Yari Zapata López, María Dolores López Loza y René Palomares Mendívil, aumentaron su salario en un 46%, con lo que cada uno de los consejeros electorales dejará de recibir 87.244 pesos para gozar de un sueldo de 127.894 pesos mensuales. A finales de septiembre, antes de ser nombrado como consejero presidente, Guzmán Yañez explicaba que después de que el IEJ se erigiera como el organismo público local guanajuatense gracias a la reforma político-electoral, la función de los consejeros se modificaría. Con ello, los integrantes del consejo deben dedicarse al organismo de tiempo completo y no pueden realizar otra actividad profesional que les genere algún ingreso. Únicamente podrían fungir como investigadores y docentes, siempre y cuando no se les pague por hacerlo. Denise Hernández, Zona Franca.